bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube docay tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue aprendido por las cuatro esquinas en el día de hoy lo que está hablando sobre rochi rd y lo incómodo que están sus fanáticos por un gesto que hizo y dio unas declaraciones que no debió dar de esa manera en el día de ayer el cantante artista urbano rocher de se presentó en una entrevista en alofoque radio show santiago matíos bendiciones para el muy muy buen trabajo están haciendo donde ustedes saben que era primicia esa entrevista era primicia y muchas personas hasta yo mismo estaba esperando esa primera entrevista del compañero rochi rd ya que ahí se iban a aclarar muchos temas y puntos iban a poner unos cuantos puntos claros de la situación el cual le pasó a rocher de y fue lo mejor del mundo que hizo rocher de no a abundar mucho abarcar mucho ese tema lo tocó por arribita y solamente mencionó la jueza se siente agradecido con la jueza por lo que le dijo mi gente pero en el día de hoy todos los fanáticos que vieron esa entrevista lo que saben de lo que ha pasado lo que saben lo que el cáncer le dijo se sienten un poco molesto con rocher de porque rocher de todos esperábamos de que rocher le monte pila o no tan no obstante pila sino que lo ponga en su puesto no queremos ese rocher humilde nosotros que lo ponga en su puesto mira el cáncer usted usted me dijo que yo soy esto bueno ponte lo que es tiradera ya o algo así pero no tanto no 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 tanto eso de que no que para el cáncer lo que hay muchas bendiciones está bien se te acepta eso que tú venga en modo paz pero no tanto si no usted le tiene que dar su cocotazo y decirle pero tranquilo que eso se quedó ahí bueno ese es mi pensar él le dejó también este mensaje arcángel pero vuelvo y repito nosotros lo que somos fanáticos de rocher lo que somos pro rocher no queremos ser rocher humilde que venga el rocher y picante el rocher que monta pila pero también una pila vamos a decir con más estilo porque antes rocher estaba desorganizado a nivel de de eso de manejo no tenía ningún tipo de manejo rocher pero se siente ya rocher muy rocher diferente un rocher calmado muchas personas me han preguntado pero por qué que él está así como como medio apagado no lo que pasa que rocher ya está bajo perfil ya rocher no el mismo del 2019 2020 que cuando iba a una entrevista era voceando montándole pila a todo el mundo ya ese rocher ya ese rocher ustedes no lo van a ver ese rocher ya pasó eso fue una etapa al principio que muchos no vivieron pero muchos si lo vivimos esa situación de cuando rocher le montaba pila a todo el mundazo de cuando rocher le decía en su cara la cosa a todo el mundo ese rocher ya no vuelve no vuelve puede que vuelva un rocher similar pero no el mismo entonces rocher le mandó esta estas declaraciones a arcángel donde dice arcángel bendiciones sé que cuando sé que cuando eres acusado y estás en la silla delante del juez para todo el mundo eres culpable pero yo te entiendo también tienes hijos igual y también tienes hijos igual que yo pero cuando las cosas salieron a la luz y se desmintió eso que estaba pasando todas las expectativas cambiaron eso lo sabe a lo foc te deseo bendición en tu concierto luego ven para el revés para que estemos open que aquí estamos abiertos a colaborar contigo óigame está bien yo lo veo bien por una parte porque le deseo bendición y está modo paz pero yo no descarto de que él debió mencionarlo pero mira arcángel usted fulanito tal y tal y tal pero tranquilo que está todo bien venga que vamos a colaborar el problema con arcángel y rocher viene para el que no sabe viene a raíz de que arcángel y rocher grabaron una canción estaba grabada y todo ya entonces arcángel quería montar un nuevo talento que rocher no conocía pero le había pagado su cuarto arcángel y arcángel no le había dicho nada a rocher entonces él le dijo él lo consultó eso con rocher y rocher no quiso y por ahí viene la cosa que también rocher le dio un cocotazo en una tiradera arcángel pero no obstante hay que saber que rocher de arcángel y muchos más son duros en realidad bendiciones para arcángel porque tiene siete soldados en el choli muchas funciones se abrieron bendiciones para él pero que no me puede no me puede decir tú a mí que arcángel que rocher va a venir tan humilde para arcángel o eso fue que a lo que le dijo no le monte pila o alguien habló por él porque que rocher yo nunca lo hubiera visto así de una gente que hable mal de él y que de que de sale lo bueno nunca lo había visto así pero como arcángel sin saber la situación sin saber lo que pasó sin saber si rocher culpable o inocente se puso a montarle pila y ya que él tiene credibilidad entre los urbanos eso fue noticia en general no nacional no 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 internacional porque eso salió hasta en el rojo vivo en todo lado en todo lado y él se puso a decir lo acusó a rocher lo crucificó no lo acusó sino si lo lo crucificó en el sentido de que lo culpó si tú eres culpable sin haber pruebas sin nada entonces yo no puedo creer eso que rocher pero pero cada quien hace lo que le conviene y tiene una opinión propia pero también hay que ver que rocher red ella vino como más transformado dijo que tiene paz espiritual que ahora le está dedicando más tiempo a su familia y a todos los suyos entonces ahí mismo rocher red le envió este gran mensaje a kiko el crazy donde dice él está utilizando varias cuentas rocher utiliza varias cuentas esta se llama ahora de que rocher el jefe ya ustedes saben esta dice amén yo no tengo maldad en mi corazón dios lo sabe porque eso no por eso no tengo miedo de decir su nombre porque yo doy rodillas todas las noches papá dios lo sabe amén eso sí es verdad rocher red en todos los lados menciona dios en todos los lados menciona dios eso eso es algo de admirar en realidad dice hable con kiko el crazy porque pasamos buenos momentos persona personales y dentro de la carrera y dentro de su carrera cuando grabamos trucho eso me hizo recordar todos esos momentos en verdad ya estamos en otra época en otra etapa para representar fuimos amigos y luego hubo un tiempo de enemistad pero ahora las cosas se aprecia se aprecian más eso estoy entendiendo de que ahora viene con está apreciando las cosas las pequeñas cosas que no se veían tan grande cuando él andaba ruling ahora son más grandes que las cosas que él hacía cuando andaba en la calle lamentablemente es la realidad rocher no no le dedicaba tiempo a su familia a su esposa a sus hijos a nada entonces eso es de admirar y hay que aprender él dijo que la cárcel lo enseñó muchas cosas que él no sabía claro eso está bien que rocher con la cabeza que rocher le demuestre amor a su familia y a todo eso en realidad yo no lo veo mal pero lo del cárcel muchos fanáticos me han dicho que no quieren ese ese rocher no queremos ese rocher como le explico ese rocher humilde así de que dije que tú eres más humilde que ya vamos de eso ahí no montenmele pila el que haya que montar el compañero no se me quede callado le dejo una pulguita y a a a braulio que dijo que están perdiendo la fe ya están perdiendo la fe los muchachos no están tirando música y por eso que yo digo me molesto y digo que porque no salen ahora pero le fue con tenía una bullita cuando rocher estaba detenido y caliocho ahora que ustedes deben de hacer esa bulla para que por lo menos rocher oveja o algo no 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 ahora están ellos callados sin hacer nada de que que son los más humildes los más humildes ahora pues saben que rocher le da su cocotazo si si se ponen de fresco ahora pero nada esperemos que brawler fue con lanzó una música ayer también porque hay que mencionar lanzó una música y el que no ha escuchado todavía digo en la calle si lo escucha aquí en youtube bendiciones para brawler fogón para roche y para el cáncer para caliocho y para todo aquel que vio este vídeo y ustedes saben mientras que llegue este contenido pero te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de comentar y de bajar la caja de comentarios bendiciones suscríbete